Acción 5, a la vanguardia Van pocos días de estar en cuarentena y ya quiero que entren los niños a la escuela Yo no sé cómo le hacen las maestras en cuarentena Voy a engordar de seguro en cuarentena porque ya me tragué casi toda la alacena Y estos chamacos parece que no llenan Acción 5, a la vanguardia Acción 5, a la vanguardia Van pocos días de estar en cuarentena y ya quiero que entren los niños a la escuela Yo no sé cómo le hacen las maestras en cuarentena Voy a engordar de seguro en cuarentena porque ya me tragué casi toda la alacena Y estos chamacos parece que no llenan Muchas gracias, licenciado Gracias, sección 5 Gracias, sección 5 y licenciado Hola, qué tal, buenos días Soy el doctor Sánchez del HGR 196 Y quiero agradecer a la sección 5 y a Marcelo por todas las facilidades que nos han dado Y el hecho del plan vacacional Pues fue una gran consideración en tomar en cuenta el presupuesto que ya se tenía Para invertirlo en los pequeños Y pues que no se perdiera ese recurso Y esa alegría que le dan a los niños Muchas gracias Muchas gracias No, gracias Estoy con elrado No, bueno, 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 pues ya está Y lo pido o Y lo invade